No volverás Tienen vida, por eso suenan mal Buscan salida y el deseo de tirar No me preocupa, seguimos de boca en boca ¿Y ustedes dónde están? No tienen vida, por eso suenan mal Buscan salida y el deseo de tirar No me preocupa, seguimos de boca en boca ¿Y ustedes dónde están? Comiso envidia, la fe con mi familia Barras del esfuerzo como pasajes de Biblia Gracias por la balada, es la balada de tu envidia Me cobija tu rencor porque mi talento brilla Suelto las frases, quito disfraces Roban mis frases, fuera antifaces Versos salvajes en cuerdas vocales Secuestran orejas en todos lugares Tengo mis planes, tengo amistades Y género de todas edades Barras migrantes con sed de estudiantes Trapos del mercado usen elegantes Ritmos punzantes por dedos pensantes Demonios danzantes en letras sangrantes Manchan renglones, inundan pulmones Llámalo arte, llámalo arte Musas en todas partes Quieren gritarte de miel empaparte Dejan recuerdos como en los infantes Ritmos del pecho como no montarse Cómo explicarte que puedes frustrarte Líneas de sexo no te hacen amante Bajo presión no todos son diamantes Muchos inician no suelen quedarse Ni pasen lagos para desnudarse No puedes copiarme, vas a molestarte Amo los haters, no suelen cansarse De corazón, gracias por odiarme No tienen vida, por eso suenan mal Buscan salida y el deseo de tirar No me preocupa, seguimos de boca en boca Y a la vez prohibirte de reproducirte y hundirte Mi flow me viste con el contenido en estas líneas Que hasta suspiras y en los versos soy midas Cómo quieres volar sin alas Protegerte con el arma que no tiene balas Mido con la misma vara Que en la espalda siempre llegan dagas Tu altura no te dio cultura Con la misma envoltura les puse censura Por malos cayeron al bote Al bote de la basura Tu sonido, yo lo pongo en mute No cumple, fácil se suple Pa' esto copas hambre De cambiar el sample y dejar sentimientos en el papel Tú solo restas, no rifas Rimas deben llegar al clímax Sacar lágrimas hasta de las máquinas Y dejar corazón en las páginas Algunos lo intentan, no abren libreta Se cree en el profeta Que arma protesta Y el niño ya se cree poeta Por ustedes mi ego se alimenta Si el saco te ha quedado grande Hazte una casa de campaña Para que metas a tus amigos Y juntos me den la talla No tienen vida, por eso suenan mal Buscan salida y el deseo de tirar No me preocupa Seguimos de boca en boca ¿Y ustedes dónde están? No tienen vida, por eso suenan mal Buscan salida y el deseo de tirar No me preocupa No me preocupa Seguimos de boca en boca ¿Y ustedes dónde están? Tu envidia habla mal de mí Me retaron a sobrevivir Ya no los veo sonreír No volverán No volverán No volverán No volverán